Muy buenas a todos, tecnópatas y amantes de la tecnología. Bienvenidos una vez más a The Tech Show. Hoy os voy a hablar sobre auriculares y headsets de gaming. Primero vamos a hablar un poco de lo que es el sistema 5.1 y de los altavoces en el mundo físico. Vamos a quitarnos los cascos, ¿vale? Y vamos a hablar de altavoces. El tema es que el oído es un sentido tridimensional. Nos permite captar sonidos de distintas direcciones. Es una de las ventajas evolutivas que tenemos como seres humanos. Y resulta que con dos oídos, dos fuentes auditivas, nosotros somos capaces de entender todo el audio que nos rodea, ¿vale? Nosotros sabemos si un sonido viene detrás, si viene de delante o de dónde viene. El tema es que esto no solo es gracias a los dos oídos que tenemos y no es solo gracias a la fuente directa del sonido, sino que también es gracias a los rebotes, los ecos, la acústica de la sala donde estamos. O sea, el sonido realmente está continuamente rebotando a nuestros alrededores. Los únicos sitios de la Tierra donde no existe esto son las cámaras anecoicas, que justamente son cámaras diseñadas para que no exista ningún tipo de eco. Bueno, yo nunca he estado en una, pero se ve que es muy raro estar dentro, hablar, producir sonidos, porque realmente todo se absorbe y es una sensación muy antinatural, ¿vale? Es una privación sensorial bastante grande. Pero sin embargo, nosotros utilizamos estos ecos, estos rebotes, estas distintas direcciones de las cuales nos viene el sonido para detectar, pues, de dónde viene. Pero tenemos dos oídos, ¿vale? Tenemos el de la derecha y el izquierdo. No tenemos ni 5 oídos, ni 10 oídos, ni nada, ¿vale? Entonces, ¿qué sentido tiene el sistema 5.1 y 7.1 en el mundo de los altavoces? Pues digamos que nosotros estamos en una habitación. Entonces, en una habitación, nosotros estos dos altavoces estéreo podemos ponerlos, por ejemplo, delante nuestro, ¿vale? Entonces el sonido siempre nos vendrá desde la derecha frontal o la izquierda frontal. Pero nos faltan, pues, direcciones, ¿no? Para que sea más representativo y más fiel a lo que es el mundo real. Así que lo que se hace es montar sistemas de 5.1, en el cual también tenemos dos altavoces satélites en el fondo, detrás, de los cuales nos van a permitir que nos venga un ruido de detrás y que realmente la experiencia sea más completa. Para esto, la película que estamos viendo o el sonido o lo que sea que estamos reproduciendo, tiene que estar preparado especialmente para estos sistemas de surround de 5.1 o lo que sea, ¿vale? En este caso, si nosotros tenemos un 5.1 en nuestra casa, con un amplificador de 5.1 y una película en DVD de 5.1, por ejemplo, o Blu-ray 5.1, podríamos disfrutar de este sonido especialmente preparado para este sistema, masterizado para que en este sistema tengamos esta percepción ambiental de varios altavoces, ¿vale? Y esto es bastante guay, ¿no? Porque, bueno, tiene un sentido más de inmersión. O sea, un poco como el 3D de la tele, pues el 3D del sonido sería este 5.1. Vale, sin embargo, cuando hablamos de auriculares, lo que estamos haciendo es poner unos altavoces aquí y otro aquí, ¿vale? Estamos poniendo los altavoces a esta distancia de los oídos. Por lo cual, el eco ambiental de nuestra habitación desaparece. Por lo cual, es imposible detectar la dirección del sonido, ¿no? Pero, sin embargo, sí que es posible determinar estas direcciones, porque los dos micrófonos estéreo que están grabando el sonido también detectan estos ecos de la habitación. Y si estos ecos de la habitación se reproducen directamente en nuestros auriculares, a los dos oídos, realmente tenemos la sensación tridimensional en el espacio. Si no me creéis, os voy a poner este audio ahora mismo. Se llama El Barbero. Es muy famoso y se utiliza para demostrar cómo realmente existe la representación espacial en estéreo, utilizando dos micrófonos. Bueno, esto obviamente lo tenéis que escuchar con auriculares, ¿eh? Os aviso, porque si no, no tiene sentido, porque justamente si tenemos altavoces ya entran en juego otros factores. Entran en juego el eco, entra en juego que uno de los altavoces se me cuela por el otro oído, que rebota en la pared detrás, etcétera, etcétera. Pero si tenemos cascos, no existe posibilidad de que este casco se escuche aquí. Bueno, a menos que los tenga muy fuertes y no estén bien aislados. Pero digamos que este sonido va a este oído y este sonido va a este otro, sin ecos, sin ningún tipo de distorsión ambiental, ¿vale? Son sonido directo y sonido directo. Si escucháis este sonido del barbero con auriculares, donde realmente están grabados todos estos pequeños ecos y cosas que van ocurriendo alrededor del ambiente, realmente os vais a dar cuenta de que es posible representar el sonido 3D utilizando dos micrófonos, ¿vale? Vale, tú me estás diciendo que el 5.1, el 7.1 y los sistemas de surround tienen mucho sentido cuando hablamos de altavoces posicionados en distintas direcciones para darme esta sensación de sonido ambiental. Y además que con unos cascos, con este sonido izquierdo y sonido derecho estéreo que teníamos en los cascos normalmente, es suficiente para dar la sensación ambiental y transmitir un sonido 3D. Entonces, ¿qué sentido tiene el 5.1 y el 7.1 en los auriculares? Pues no lo tiene, no lo tiene, no tiene ningún sentido, ¿vale? Vamos a ver qué es y cómo funciona, ¿vale? Porque te lo están vendiendo, vamos, o sea, la mayoría de headsets que existen en el mercado tienen 5.1 o 7.1. Vamos a ver qué es esto realmente. Pues existen dos formas de hacerlo, la primera es digital y la segunda es física. La física es bastante mala, la verdad es que se nota mucho. La física realmente lo que hace es, tiene varios pequeños altavoces que están dentro de nuestro auricular y según de dónde venga la dirección del sonido, pues van a reproducirse de una parte o de otra. Esto resulta ser bastante raro, suena muy raro, se nota muchísimo el cambio entre un altavoz y otro y realmente no aporta gran cosa contra unos buenos altavoces estéreo porque tendríamos un cono bueno, grande, de un tamaño suficiente para reproducir una gran cantidad de frecuencias y tener una buena definición. Estaríamos sustituyendo eso por otros más pequeñitos, 3, 4 o 5. Los que tengan en este caso los auriculares que estamos utilizando, estamos sustituyendo un gran cono, un buen altavoz por varios pequeñitos, de mucha menor calidad, de menor tamaño, con menos capacidad. Y efectivamente, esto ya no suele ser la norma, ya no suele ser la manera en la cual hacen los auriculares. Los que hoy en día, es que es ridículo, los que hoy en día realmente nos venden, lo que hacen es simular, ojo eh, tienen los dos altavoces normales que tendríamos normalmente y tienen un software que lo que hace es simular este 7.1. ¿Cómo lo simulan? Exagerando, exagerando la sensación ambiental del sonido que nos está llegando, ¿vale? Sería como coger una foto y ultrasaturarla, ¿vale? Estamos aumentando los colores de la foto, estamos añadiendo información extra, extrapolándola de la que ya existe, pues esto sería lo mismo. Estamos cogiendo un sonido que es tridimensional y le estamos inyectando más ecos, más reverberancia, más efectos para que aún más dé una sensación de tridimensionalidad. Pero realmente este efecto es falso. Este efecto es falso porque si nosotros estamos jugando a Counter Strike y nosotros tenemos una información de posición de un enemigo allí, que está aquí delante y el juego está preparado para que si hay un tío ahí, se escuche como si hubiera un tío ahí y tenemos unos cascos que están exagerando esta señal, nos están diciendo que el tío está ahí, pero que estamos dentro de una iglesia o que el tío está más lejos de lo que debería estar, o eso por lo menos es la sensación que da. Entonces estamos distorsionando la señal de Counter, estamos distorsionando lo que estamos escuchando del juego y eso es malo, nosotros queremos escuchar exactamente lo que el juego nos da para tener la información más precisa posible. Es como la aceleración del ratón, nos está introduciendo un factor que nos distorsiona lo que viene del juego. Todo lo que nos distorsione, lo que viene del juego es malo, estamos perdiendo información. A lo mejor el efecto es chulo los primeros 5 minutos y dices, hostia, que guay, realmente da la sensación de que tenga las cosas a mi alrededor con una mayor precisión, digamos, pero esto es totalmente un efecto digital y falso. Este efecto es perjudicial, es perjudicial para cualquier tipo de juego y además en música no tiene ningún sentido, porque la música viene preparada para escuchar en unos auriculares estéreo, un altavoz a la izquierda y otro a la derecha, ¿vale? Probad vuestro headset de gaming, desactivad el modo 7.1, volved a activarlo y probad. Mirad las diferencias y lo que veréis es eso, que simplemente es un plugin de audio que lo que está haciendo es procesar nuestra señal para añadir algo que es una decoración, que en principio no existe y que no mejora ni vuestra habilidad en los videojuegos ni la experiencia, porque no la mejora, simplemente la modifica, no la está mejorando. ¿Y por qué es malo? Pues mirad a los jugadores profesionales. Los jugadores profesionales no utilizan auriculares 7.1 ni 5.1. De hecho, normalmente, ahora los que se están utilizando en la ESL son estos de aquí, ¿vale? Los que os he enseñado en el vídeo del otro día. Los HyperX Cloud Revolver, que no tienen ni 5.1, ni 7.1, ni nada parecido. Son unos auriculares estéreo, ¿vale? De hecho, os digo más. No sé si os habéis fijado en los torneos, pero todos llevan sus cascos, incluso llevan cascos colgados detrás del monitor. Esto es por sponsor, ¿vale? Los tienen ahí, a lo mejor los tienen puestos, los utilizan para aislar, quizás, o simplemente para tenerlos, para que se vea la marca de su patrocinador, pero por debajo todos llevan auriculares de botón. Auriculares de botón estéreo, ¿vale? Esta solución es muy práctica, porque puedes llevar unos buenos auriculares de botón, que hay auriculares de botón muy buenos, y por encima llevas los cascos de tu marca, y no se nota. No se nota, y además estás llevando los cascos que la marca te está pagando para que te pongas, ¿vale? Pero realmente son eso, son un sponsor. Y esto ha pasado en todos lados. Ha pasado en el mundo de la música, que a lo mejor ves que un grupo tiene, no sé cuántos amplificadores Marshall, pantallas Marshall en el escenario, y están todas apagadas, o son de cartón, a veces ha pasado, que eran simplemente pantallas de cartón que daban ahí el bonito, enseñaban la marca, el sponsor que le estaba pagando a ese músico, pero el tío tenía detrás del escenario enchufado un sistema digital que iba directo a la PA y a sus monitores. O sea, todo esto gira alrededor de las marcas y del marketing. 7.1, 5.1, Surround, etc. Mal, fatal. ¿Qué más tienen los headsets de gaming que los hacen muy malos? Normalmente los auriculares son de mala calidad. Si vosotros compráis unos auriculares por el mismo precio y no son de gaming, no son un headset de gaming, normalmente la calidad de sonido suele ser mucho mejor. Depende también de las marcas, ¿vale? Pero sobre todo las marcas de gaming, como Razer y todas estas marcas que hacen headsets, estas empresas no están dedicadas a hacer auriculares, ¿vale? Son empresas que simplemente subcontratan y hacen rebranding de altavoces de otras marcas. Utilizan conos de marcas chinas, utilizan conos que no siempre son buenos, no son equipos de alta fidelidad, respuesta plana, que a lo mejor os da igual esto, ¿vale? No tenéis por qué querer altavoces de estudio, ni auriculares de estudio, ni respuesta plana, pero por Dios, que están cobrando más de 100 euros, están cobrando 80 euros, están cobrando 60 euros por unos auriculares que suenan a auriculares de 30 euros, ¿vale? Estáis utilizando unos auriculares que si gastaseis el mismo dinero en unos auriculares normales, no de gaming, estaríais consiguiendo mucho más valor por lo que estáis pagando, ¿vale? Ese es el problema. Ese exactamente es el problema principal. Ahora vamos con otro problema más que tienen. Muchos van por USB. Cuando unos auriculares van por USB, preocúpate. El audio en el ordenador existe como un medio digital, ¿vale? Son ceros y unos. Para que nosotros podamos escucharlo en nuestros auriculares, tiene que transformarse a corriente. Señala la analógica. Que se pueda reproducir en unos altavoces, ¿vale? Esta transformación se hace a través de un aparato llamado DAC, o Digital to Analog Converter. Esta es la tarjeta de sonido que está en vuestro ordenador. Hoy en día, casi nadie lleva tarjetas de sonido internas. Antes estaba muy de moda en los años 90, pero hoy en día ya las placas tienen unas tarjetas buenísimas y no hace falta, ¿vale? Y bueno, está ahí integrado dentro de la placa y algunas placas lo que hacen es apartarlo del resto, tenerlo lo más lejos posible del resto de componentes. Porque lo que sí ocurre es que cuando nuestra tarjeta de sonido está dentro de la torre, se cuelan interferencias de los campos electromagnéticos del resto de componentes. Como por ejemplo, si tenéis una tarjeta gráfica potente o una fuente de alimentación potente, bueno, no hace falta que sea demasiado potente, simplemente con el hecho de que estén funcionando, dentro de la torre se generan campos electromagnéticos que interfieren con la tarjeta de sonido. Y como en una tarjeta de sonido todo lo que se cuele es un ruido, pues lo que vamos a tener es ruido, tanto en el micrófono como en los auriculares. Si no notáis este ruido o no lo tenéis, no hace falta ni que os preocupéis, ¿vale? La tarjeta interna que tenéis en vuestra torre ya os va de puta madre. Si no os funciona bien, entonces lo que necesitáis es una tarjeta de sonido externa. Porque lo que queremos es sacar este proceso de Digital to Analog fuera de la torre, ¿vale? Los DACs no suelen ser baratos tampoco. Por ejemplo, un buen DAC es el Foskroy Scarlett Solo, que os lo dejo por aquí abajo, ¿vale? En la descripción. Yo me lo estoy por comprar y de hecho he visto que también Gabriel Landboxme también tiene el mismo, por cierto. ¿Cuándo los auriculares van por USB? Básicamente, el DAC está dentro de ese USB. ¿Suele ser un DAC? ¡De mierda! Un DAC muy malo. Si un DAC, como el que estoy diciendo yo, vale 100 euros, un DAC decente, ¿vale? Entre 50, 80, 100 euros, por ahí giran, ¿vale? Vuestros auriculares de 60 euros, que vienen con un USB, que están hechos en China, ese DAC es malísimo. El sonido que saca ese DAC es malísimo. Casi mejor que uséis el de vuestra placa. No uséis ese DAC. Ahora, es una buena solución, porque ¿qué pasa? Lo conectáis por USB y él mismo se encarga de, dentro de ese DAC, producir el 5.1 y el 7.1. O sea, es una guarrada asquerosa. Es un pequeño chip de muy mala calidad, con muy poca definición, que lo que hace es, en tiempo real, simular el 5.1 y el 7.1. Y esto, puesto con una estética bonita, con luces, con esto, con no sé qué, con un logo de Razer y tal, y ¡buah! Los auriculares de gaming suenan increíbles. Es todo psicológico. Son auriculares que realmente, no digo que suenen mal, pero si vosotros cogéis unos auriculares del mismo precio, que suenen bien, pues notaréis una diferencia brutal. Ahora viene el tercer punto de los headsets de gaming. El micrófono, suele ser un micrófono que les vale, vamos. O sea, es ridículo el precio que tiene ese micrófono. Es ridículo. Es exageradamente ridículo. Ese micrófono, que suele ser malísimo además, suele ser muy pequeñito y de muy mala calidad, por 10 euros, en Amazon, o en el corte inglés, o donde queráis, os vais hasta allí y lo compráis, un micrófono del más barato de Logitech, o de Genius, o de lo que sea, va a ser mejor que esa porquería del micrófono que viene en vuestros headsets de gaming. Hasta los headsets de gaming más caros. Estaba hablando con Gabriel, justamente el otro día de Unbox Me, que me decía que él había probado, no me acuerdo ahora qué auriculares que tenían, que valían unos 350 euros, si no me equivoco, y el sonido del micrófono era malísimo. Era un headset de gaming y el sonido del micrófono era malísimo. De hecho, me estaba echando la bronca por hablar mal de este micrófono, de los HyperX Cloud Revolver. Me decía que se escucha genial comparado con la mayoría de lo que son los cascos de gaming que tenemos hoy en día. Lo que quiero decir es que si vosotros ahora mismo cogéis los cascos de vuestro iPhone, o de vuestro móvil, de botón, los típicos, los conectáis a vuestra torre, los conectáis ahí tal cual en vuestra torre, os vais a cualquier sitio, a los chinos incluso, os compréis un micrófono, lo conectáis detrás, lo ponéis ahí delante, que queden de estos de palo que quedan justo delante de vosotros, o de estos de botón, incluso cualquiera, ¿vale? Y ya está, ya podéis jugar, ya podéis jugar a Conte de Strike Online y seguramente la percepción del sonido que tengáis sea mejor que con unos auriculares de gaming de 30 euros o de 40 euros o de 60 euros. Ahora, yo os recomiendo que utilicéis algo de un poquito de mejor calidad, yo por ejemplo en mi caso utilizo los ATH M50 que os lo he dicho alguna vez, si queréis también puedo hacer una review de estos cascos aunque hay millones por todo internet, ya que son muy buenos, muy, 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 muy buenos, que los usan todos, los usa Linus, que Linus es un fanático de sonido, Marquise Brownlee, vamos, los usa todo Dios estos cascos, todo Dios. Otro problema grande que tenemos en los auriculares, todos los auriculares inalámbricos, todos los auriculares inalámbricos tienen dos problemas, primero, peor definición y segundo, latencia, estos dos problemas, el de la definición, bueno, si queréis escuchar música pues la escucharéis peor y el segundo de la latencia en los videojuegos es maldita mente crítico, chicos, o sea, no podéis jugar a un videojuego con latencia, no podéis tener esos 100 milisegundos de latencia que tienen quizás algunos headsets bluetooth cuando estáis disparando, es que vais a escuchar la bala súper tarde, si ya el PC mete latencia y en el counter el tiro se escucha después de lo que debería, lo que no se nota porque básicamente nuestro cerebro hace un reajuste, como la luz viaja mucho más rápido que el sonido, es normal, es natural en el mundo real tener un retraso en el sonido porque nosotros vemos una cosa que está a 10 metros y la escuchamos bastante más tarde, escuchamos unos milisegundos más tarde, por lo cual nuestro cerebro siempre reajusta esto y no es un gran problema que se note demasiado, pero sí que lo es a la hora de reaccionar, si nuestro tiempo de reacción son 200 milisegundos y encima tengo 100 más de retraso en escuchar el sonido, pues ¿qué quieres que te diga? es un problema bastante grande, por lo cual los auriculares inalámbricos yo sé que son más cómodos pero no son ideales para jugar, lo ideal para jugar son cables, en todo además, esto voy a hacer en breves que ya lo he prometido mil veces, un episodio sobre la latencia donde explico toda la latencia que existe desde vosotros que estáis sentados en la silla hasta los servidores del counter, toda la latencia del counter de Lorde o que sea, me da igual, todos los elementos de latencia que existen y cómo mejorarlos y cuáles son relevantes y cuáles no, ¿vale? este es un episodio que lo estoy preparando, el tema es ese chicos, que estáis pagando una pasta por una cosa que no lo vale, eso para empezar, estáis pagando una pasta por una cosa que no lo vale, estáis pagando marketing, esas empresas invierten mucho dinero en marketing, se los regalan a los gamers, a los influencers, un montón de cascos, hacen eventos, hacen campañas online, hacen un montón de cosas, cosas que las marcas buenas de cascos, la prensa especializada de sonido, de páginas, de como por ejemplo Headfire, analizan estos cascos y ya está, y si son buenos, pues tienen su nicho de mercado de gente que los compra, los cascos de gaming tienen que competir con unos cascos normales de 30 euros, ¿cómo pueden competir? ¿con la calidad de sonido? no, no pueden competir en calidad de sonido porque en un juego muchas veces la calidad de sonido no es tan importante, no molestan tanto unos cascos de mala calidad en un juego como molestan en la música por ejemplo, pero sí que tienen que añadir ese valor extra que haga que tú pagues la pasta que pagas por unos auriculares de gaming y es la estética, es el 5.1, es los drivers especiales que te estimulan el surround, también tienes el micrófono, tienes una serie de cosas que hacen que bueno, que valga la pena para un gamer comprar estos cascos. Ahora, si eres un comprador inteligente, no te compres esto, no te compres un headset de gaming y bueno, si te vas a comprar un headset de gaming lo que tienes que mirar, porque mira, yo me he comprado uno por ejemplo, primero que quería hacer la review y antes de hacer este vídeo quería analizarlos. Bueno, para confirmar mis puntos, sobre todo con estos cascos que son de los mejorcitos que existen, porque como comenté en su episodio, no tienen 5.1, no tienen 7.1, no tienen surround, no tienen nada, el micrófono se escucha decente y tienen cable, o sea, están bastante bien, el sonido también es bastante decente, cuanto mejor, más claro y más puro sea lo que escuchas y antes lo escuchas, mejor vas a ser en el juego en el que estás jugando. los headsets de gaming no te van a ayudar en esto, lo que te va a ayudar en esto son unos cascos tradicionales y un micrófono, el micrófono puede ser un micrófono de 10 euros, mira, os dejo abajo unos links de compra de cascos y micrófonos a distintos precios, ¿vale? para que les echéis un ojo, si realmente queréis un headset de gaming, miraros mi review del HyperX Cloud Revolver porque la verdad que para mí está bastante bien, pues nada chicos, espero que os haya gustado este episodio, os haya gustado, ya sabéis, manito para arriba, suscribiros a mi canal, seguidme en Twitter y todo lo que queráis hacer por aquí, comentad, yo que sé, compartid el vídeo, lo que queráis, ¿vale? ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!